Te quiero ver sin ropa, te quiero ver sin ropa, bailando sexy debajo el sol Y dice, super hiper groupie mami, super hiper groupie mami, super hiper groupie mami De la playa de Chile a la playa Miami, super hiper groupie mami, super hiper groupie mami De la playa Colombia a la playa Miami, sin ropa, sin ropa, te quiero ver, te quiero ver sin ropa, sin ropa Mico Mastre Babies Sube la temperatura, el baño entre su cintura, que me lleva a la locura y me da calor Te quiero ver sin ropa, te quiero ver sin ropa, bailando sexy debajo el sol Aunque suba la temperatura, hace calor Te quiero ver sin ropa, te quiero ver sin ropa, bailando sexy debajo el sol Aunque suba la temperatura, hace calor Y dice, me vuelve loco con todo lo que tiene, yes La tiña rica con su cuerpo en desnudez Si ella me dice que yo vaya, yo le llevo y voy, 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 debajo el sol Sube la temperatura, el baño entre su cintura, que me lleva a la locura y me da calor Yo, a ella le gusta como Mastre canta, a mi me gusta todo lo de ella en abundancia Tremenda nena abusando de su apariencia Y en bikini small, sabe que me encanta No me la mire mi socio que todo es el mío Búscate lo tuyo pa' que no te lleve el río Ella nació en la alta, cría en el caserío Es que lo mío es bella y todo lo que tiene a mí Te quiero ver sin ropa, te quiero ver sin ropa Bailando sexy debajo el sol Aunque suba la temperatura, hace calor Te quiero ver sin ropa, te quiero ver sin ropa Bailando sexy debajo el sol Aunque suba la temperatura, hace calor Con Mastre, directamente desde la central del FLAW Viva Music, Tony Fernández Big Green Shop, la tienda Master Mix, Gara, Cosmo, la tripleta Muévelo así Muévelo así Muévelo así Ay, dale un chismán